¿Qué es el huracán de las familias que perdieron su hogar? ¿Qué es el huracán de las familias que perdieron su hogar? ¿Qué es el huracán de las familias que perdieron su hogar? ¿Qué es el huracán de las familias que perdieron su hogar? Gracias a la ayuda de nuestros compradores en Estados Unidos Bueno, damos gracias a la empresa Mayorga por ayudarnos a lo que fuimos damnificados de este huracán Iota Música Música